Bueno señores ya siento verdad que esto se puso color de hormiga en la república dominicana ay 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 noticia de último minuto vayan preparándose porque las informaciones del día de hoy vienen sorprendentes diputado cuestiona al gobierno por regreso inmediato de haitianos deportados antes de que empecemos con todas las informaciones acerca de estas y otras noticias quiero pedirte que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y que active la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis vídeos y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo a juicio del diputado josé de aviváis de la fuerza del pueblo el país tiene la soberanía de aplicar sus propias políticas migratorias deportando a los indocumentados de forma permanente sin tener que esperar a que eeuu le baje línea al gobierno dominicano dijo que las autoridades tienen que explicar si realmente están repatriando hasta 10 mil haitianos por semana y cuestionó que gran cantidad de haitianos regresen poco después de ser repatriados en breve le pondremos a ustedes todas las declaraciones del diputado pero luego de que lo escuchen a él no se vayan porque más adelante le traemos otras noticias que van a poner a muchos a temblar cada nación es soberana de desarrollar la política migratoria que entienda la república dominicana a la luz de que el nuevo gobierno norteamericano pudiera establecer políticas más drásticas en este sentido entonces el gobierno el ministerio de relaciones exteriores pues también deberá establecer nuevas estrategias en nuestro país para poder impactar de manera positiva y que el país no sufra las consecuencias nosotros estamos llamados a hacerlo de manera permanente no tenemos que esperar a que el eeuu que venga un nuevo gobierno para estar amenazado en cuanto a eso es lo que nosotros entendemos pero tendremos menos presión me imagino porque la política de tron apoya que cada gobierno pues cuide su soberanía bueno es lo que él ha establecido del dicho al hecho hay mucho trecho vamos a esperar que comience ese gobierno ya veremos en el camino que es lo que plantea la nueva política del gobierno de estado exactamente nosotros entendemos que si bien la ministra de interior y policía dice que no es cierto que ha bajado la deportación el gobierno está llamado a dar una explicación mucho más evidenciada de que realmente esas deportaciones se han mantenido como fue planificado en 10.000 semanal y que ella dice que van unos 60.000 porque lo que la población siente es que es un así mismo como dijo el compañero roberto rosario que hay una especie de distorsión porque porque los deportados van se supone que van a su país deportado y al momento están aquí de vuelta como es posible que podamos hacer efectivo una política de esa manera cuando no tenemos un mecanismo de contrarrestar el hecho de que los migrantes que son deportados regresen de inmediato al país entonces en ese sentido pues pudiera decirse que que nosotros entendemos que entonces el ministro de verdad una aplicación si realmente un acuerdo que tiene buenos señores ya ustedes ven cómo es que están las cosas en la república dominicana con los nacionales haitianos pero si ustedes se sorprendieron con eso vayan preparándose porque las informaciones que le traigo a continuación van a dejar a muchos con la boca abierta señores recuerden ustedes que el día de ayer yo le publico un vídeo donde se podía observar a un nacional haitiano haciéndole frente a dos policías los cuales querían arrestarlo y entregarle a migración porque andaban indocumentados pues bien señores los haitianos no se dejaron agarrar y el policía al fin y al cabo tuvo que dejarlo ir al nacional haitiano vamos a escuchar las declaraciones ahora de yadira malte la cual habló acerca de ese tema que compartan estas informaciones señores y escuchen lo que dice yadira malte vamos arriba señores como decía duarte mientras no se castigue a los verdaderos traidores los buenos dominicanos seguirán siendo víctimas de sus maquinaciones usted está viendo la acusación que ocurre en ese vídeo ahí se está dando una acusación grande el vecinito le está diciendo tú que eres guardia tú eres del vecino país tú no eres dominicano a ese guardia en particular le está diciendo él pero ven acá tú eres un vecinito de aquel lado entonces como quien dice tú no puede estar haciendo esto conmigo y ustedes también de esto nuestras fuerzas armadas que el problema aquí hay un montón de militares que son de aquel lado o sea lo que está supuesto a defendernos nosotros yo de verdad que se lo digo mis hijos esto no va a terminar bien ahora mientras los países por ejemplo como chile que tiene una escala de la cantidad de personas por empresa en las cuales se le ponen multa a las empresas que contraten ilegales en función de la cantidad de empleados que va desde los 200 dólares hasta los 6 mil dólares ahora como es los países que se respetan bahamas te pone multa de 2 mil italia te pone multa hasta de 6 mil 2 mil 4 mil dependiendo el caso por tu tener contratados ilegales república dominicana tiene la ley 80 20 que no se le aplica a nadie porque es al revés 80 por ciento son de vecinos país y 20 por ciento son dominicanos cuando debería ser al revés pero no hay ningún régimen de consecuencia no sé no se maneja la ley de trata de personas no se maneja la ley migratoria no se respeta la constitución esto no va a terminar bien este país no va a terminar porque el problema es que aquí no hay orden usted no puede exigir en su casa a su hijo respeto si usted llega a las tres de la mañana borracho y vomitando no hay forma de que se le respete usted no puede decirle respeta a tu mamá cuando el hijo le habla mal porque el primero que le habla mal al hijo delante del hijo es el papá entonces no puede exigir respeto para la mamá porque el hijo entiende que él tiene derecho a hablarle a la mamá de la misma forma que la trata el papá entonces los políticos en este país están así o sea ellos te crean leyes y hacen cosas y respetan la constitución y respetan violan todas las leyes habidas y por haber que te quieren vender una falacia una mentira un robo una extorsión porque el problema es que aquí los más afectados son los dominicanos pero también son ellos los vecinos y te voy a decir cómo son ellos afectados porque su propio gobierno lo discrimina su propio gobierno lo trata mal su propio gobierno no lo legaliza no le da a su no le da su su acta de nacimiento no le da documentación entonces a nosotros no maltratan tení obligándonos a tener que pagarle y hacer cosas por los pobrecitos mientras un grupo de ong y políticos corruptos de ambos lados son así como los hilos tejiendo los hilos de toda esta trama de las cuales ellos se benefician económicamente esa es la realidad de la república dominicana y eso no va a terminar bien vamos ahora vamos a crear una película vamos a ver de dónde vamos a pensar que no juegan dominicanos en haití y centro domingo no hay nada ahora que no vamos vamos a empezar en cero ustedes vinieron de áfrica traído a trabajar a donde a la isla la española cuando ok para el 1504 se encontró entraron a ese país a trabajar qué pasa luego ustedes se revelaron ok lograron su pedazo pelearon pero qué pasa ustedes no le pertenece la república dominicana una porque vinieron de un país de áfrica qué pasa si ustedes se van a los bajas al pasado antes de colón de un viejo rápido y lento rápido y lento aprovechemos dime a ver qué pasó con las elecciones ganadas por donald trump que me ha dado mi hermano y estamos felices ya hoy empezamos a ganar dinero ok pero los haitianos llegaron alrededor de 1700 no diga 1500 no habían haitianos alrededor sólo había esclavos esclavos llegaron esclavos y correcto oye ganamos ganamos aquí nosotros muchachos ya que bueno no quería saber que cuál era la expectativa que tú tenía más o menos ahora que gana donald trump que una una de sus promesas de campaña de política era organizar el país y que iba a haber repatriaciones de todos los indocumentados iba a poner la casa en orden y que simplemente se iban a aceptar ciudadano que el que quería entrar a los estados unidos que entre con su visa que entre legal entonces eso ayuda mucho al pueblo dominicano y a los países que tienen de migración masiva entonces él va a desmachar salvo que desmachar el arroz claro que si saca los machos más acá a todos los machos con los machos los malos negros los partidos lo que no sirven va a sacar a todos los corruptos y va a legalizar a todos los inmediatos que trabajan en serio le va a documento porque él está agradecido de nosotros porque nosotros lo llevamos a la silla oigan esto está agradecido de los floridas de todos los que votamos por él ya es nuestro presidente y escuchen esto luego que él se aposione aquí que de macho a todos los corruptos va a cerrar la frontera y nosotros por igual vamos a cerrar nuestra frontera en el revés puede cerrarlo hasta el cielo escucha esto y luego que cerremos escúchame qué va a hacer vamos a hacer como hizo si es que el pueblo lo permite y duarte y vosotros y vosotras le vamos a dar permiso a ustedes unos poquitos que trabajen me voy y le escucho vamos a ver este muchacho otra vez volviste a subir antoni martes buenas noches cómo está buenas noches cómo están todos muy bien mira ahí dicen dicen los audífonos que se están desconectando en buenas noches dime antoni qué cuál es tu participación que lo trae buenas felicitar a todos los ciudadanos estadounidenses por el nuevo presidente donald trump y esto es un cambio un giro para toda la historia porque debemos recordar que en la administración biden se estaba hablando de el progresismo la unificación acuérdense que ahí está en administración barden lo que es la propuesta de entregar la frontera a través de la propuesta de espallar espallar el dominicano espallar y todo va de la mano y va concadenando entonces al quitar a biden en la república dominicana se va a veces sale a haber una una baja en cuanto a la presión de de nuestra soberanía y eso es lo que se busca porque si el presidente se queda sin el apoyo de luis de biden el presidente luis avenader porque para nadie es un secreto que biden apoyó al candidato luis avenader en su reelección públicamente esto cambia muchas las cosas porque recuerden que él la administración biden tenía la agenda para promover la la homosexualidad y no tan solo la homosexualidad porque no es de todo malo sino el transgénero al aceptar la que un niño siquiera operar su niño menor de edad operar a hacer mujer se opera entonces aquí en el ministerio de la mujer se estaba incluso dando charla y curso para aceptar eso o sea este gobierno llevaba la agenda de la onu 2030 tal cual cambiará un poco no voy a decir por todo va a cambiar un poco la agenda con donald trump porque es uno de los motivos del cambio que todo el mundo votó es uno la creencia de dios 2 el no es que los eeuu no gastará tanto dinero en guerras que no son de 3 felicito y aplaudo y veo bien que a todos los ilegales en los estados unidos a todos lo deportan porque yo en mi país en la república dominicana le estoy exigiendo a luis avenader que desporte a todos los haitianos y a todos los inmigrantes ilegales de mi país entonces tenemos que ser coherentes si yo estoy pidiendo eso en un país yo no lo puedo ver mal que donald trump o cualquier otro presidente haga eso porque las leyes están para cumplir y es y están para regularizarse en todas partes de los países del mundo y eso es lo que mantiene al país es al al mundo en paz y equilibrado entonces tenemos que aprender a respetar las leyes de los diferentes países sí que hay que somos inmigrantes y somos todos inmigrantes pero también somos todos ciudadanos de algún país gracias bien bien mi querido amigo gracias mira hueso hueso tú querías participar desde ahorita vamos a ver cuál es tu participación mi querido amigo y muy buena noche dale volumen y acércate que el micrófono no muerde buenas noches para todos buenas noches dime a ver hueso que era lo que tú querías aportar o qué quería decir en favor de tus hermanos nacionales haitianos ok muy bien gracias entonces mira que te voy a decir lo que ustedes no va a saber no aprendí nunca esa situación que está pasando allá hay mucho de ustedes yo no fui yo no voy a decir que ustedes son malos hay poco pero cualquier nacionalidad se encuentre poco malo pero se cuente poco bien porque si todos son malos nadie ciudadano no va a salir otro país va viviendo ese país porque todo y toda esa gente son malos nunca nunca quisiera ver ninguna persona que no son de que son nacionalidad de ellos que ese país entonces lo que pasa que usted tiene que aprender como que dice el otro de que caelito cuando un haitiano trabaja con dominicano y tiene su nombre haitiano y el dominicano se puso un nombre que es más fácil para ello para que se para que se repite bien me entiende entonces lo que pasa que nosotros habrá español allá en haití solamente son obligamente cuando un muchacho va para la escuela tiene que tener libras españolas ingres francés nosotros cuando se va a meter por la república dominicana pero algo como quiera se sabe allá se aprende yo mismo no de que ese país que más seña somos inteligentes y ustedes también como yo me voy a decir porque todo el mundo tiene inteligente lo que pasa usted tiene que ver cómo es que esa situación que en haití ustedes que sabe usted no va a decir la verdad yo sé haití que es un país libre y acuérdate y bájeme por favor félix bájeme por favor félix disculpa ya un asunto acá o que igual que gracias por participar gracias a ti como siempre me está volviendo tacaño me estaba entendido te estamos entendiendo estamos entendiendo ahora hoy más de lo mismo más de lo mismo eso ya olvídate de la república dominicana vamos a hablar de haití yo sé ya que tú andas por el acento ya yo sé que tú andas por brasil entiende tú andas por brasil ahora las gracias que uno tiene que hablar gracias a mi querido amigo duarte yo te voy a hacer una pregunta a ti no te ha pasado por tu mente el cómo tú vas a regresar a tu país a reunirte con con los seres queridos que tú dejaste en haití y que tú tienes miedo de volver a haití tú no ha planteado en tu cabeza cuál va a ser la solución de haití hoy te lo voy a responder muy claro la solución que están allá uno ese que están aquí de que son seguridad que son gobierno ese tiene que sacarlo porque ellos que son parte de traicionera que son vender patia con otro país con otra gente oye allá en haití toda esa bandida que están al mano que tiene esa pintura haití no tiene fábrica que no fábrica la pintura pero donde que sale esa pintura dime algo donde que pasa cual frontera que cruza ya se metió allá después de todo ese bandido allá hueso y hueso ok escucha esas almas que vienen de esos países o que cruzan la frontera quiénes son las que la tienen en la mano son los americanos son los canadienses son los dominicanos son los franceses son los jamaiquinos o son tus propios hermanos que tienen las almas en la mano quiénes son lo que la tienen son sus propios hermanos los haitianos pero cualquier cosa que está haciendo lo que escucha como que está si como que está ahora como que yo estoy diciendo antes con los seguridades que dice que está en gobierno como como se llama yo me casi no olvido ese nombre porque con esa gente no voy de que un país que están aquí muy lindo antes porque ellos son niños yo no conozco mucha cosa y ti yo estoy yo viene aquí la república dominicana 2015 y ahora son dos mil veinticuatro todavía cuantos años que tengo aquí entonces por eso cuando uno de que tiene miedo va a meter allá la seguridad que tiene de que la policía porque la fuerza que tienen los bandidos que esa policía no tiene esa alma y con esa misma